Amigos, desde hacía tres días había llegado al galope un comisionado del ferrocarril nacional, ¿sí? Todos los galopeños ya sabían de que pronto iban a tener tren, ¿creen que también iba a llegar a los encuentros y a todas las zonas de por ahí, Wiliberto? Tomando en cuenta también el poblado del trote que queda un poquito más adentro de los encuentros y que tiene minas de carbón también. ¿Cómo te imaginas? Aquella noticia era una gran noticia para los lugareños y el que el tren iba, iba, Wiliberto. No había tonteras. Y hasta los hombres que iban a trabajar y todas las cosas necesarias para el tren, como rieles, herramientas y carretillas de mano, en fin, todo estaba listo. Pero bueno, oye el cuento, oye el cuento. Bueno, Felipito, hombre, aquí no hay más que irse a buscar trabajo. Hay trabajo bastante en esa estación de ferrocarril que están haciendo. Hay que ir a buscar trabajo, hay, hombre. Hombre, ¿cierto, Wiliberto? ¿Y por qué no? Pues claro. Nosotros somos galopeños, somos como como quien dice, pues, lugareños. Podemos ir a probar. Como quien dice, ver si hay bretis para nosotros. Pues claro, correcto, Felipito. También le dije a Carestabla. ¿A Carestabla? Sí, porque fíjate, mira, hasta la fecha, nadie ha ido a pedir trabajo ahí. Tal vez a los otros nos pueden dar, hombre, porque no, ¿verdad? O no. Hombre, a nosotros tal vez, tal vez es una frase muy, muy amplia, ¿verdad? Pero a Carestabla. Ya le dije, hombre. Bertoldo Menas. No, pero si la cosa es hallar trabajo, hombre. O coteado. Hombre, como que estoy de acuerdo con vos, Wiliberto. Bueno, pues, y pa luego es tarde, ¿verdad? Vámonos, hombre. Vámonos a buscar ese trabajo. Vámonos, pues. Algo ha de salir, amor. Algo. Algo ha de salir. Claro. Al rato aquellos carajos estaban hablando con el capataz de la obra, que se había iniciado por orden del ferrocarril nacional para llevar el tren a aquella zona. Y fueron enganchados de los trabajos, los carajos aquellos, Wiliberto. ¿Sí? Como quien dice, consiguieron el brete, el pegue. Los consiguieron, no fue con el pegue. Son carajadas, ¿verdad, Wiliberto? Son carajadas. El que no busca, no encuentra. Así es, Wilipito. Ya ves, nosotros estamos trabajando. Buscamos y encontramos. Y están pagando bien, para que lo sepan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cierto, Wiliberto. Buenas tusas nos van a quedar, ¿verdad? Mira, Wilipito, mira. Allá viene el capataz. Allá viene el capataz. Pongámonos a picar esta piedra para que nos vea que estamos trabajando duro. Pronto, carajo. Pronto, pronto. Va, va. Hombre, 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 ¿eh? Así que ustedes son los únicos galopeños que están trabajando aquí, ¿eh? Está bien. Así me gusta. Así es, maestro. Ay, vieramme. Uy, qué trabajito este. Mira cómo resoplo yo. Así estoy viendo. Nosotros somos galopeños y estamos trabajando en las obras del cierro carril para que pronto llegue. Y eso de la avenida del tren será pronto, ¿verdad, maestro? Bueno, todo depende de cómo vayan los trabajos. Si avanzamos pronto, pues, más pronto viene el tren. Hombre. Sí, no fue. Pues es que le hay un parejito, yo, acaretable en el mod, le hablaron. ¿Por qué, ah? No sé, hombre, pero le hay, hombre. Bueno, pues, hablando del tren, si no puede, ustedes van a tardar más, ¿verdad? Si ustedes dilatan más en hacer estos rieles, pues, más tarde viene el tren. Parece que esta piedra está un poco dura, ¿verdad, esa? No, no, pero... Este terreno no favorece la obra, pero... No, 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 pero nada, maestro, pero nada. Con personajes como los otros, ¿verdad? Mírenoslo. Los músculos. Los estachones. Este terreno no aguanta, por más duro que esto sería. Mire cómo le damos a este mecatazo a esta roca. Ponga cuidado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué le parece? Es cierto. Así es como se trabaja. Eso es. Así muy pronto van a tener tren los galopeños y los encuentreños y los troteños y, bueno, y todo mundo. Así me gusta. Mire, señor Maestro, yo le voy a decir una cosa, mire. A usted no se arrepentirá nunca de habernos dado trabajo a los otros. Tenga la seguridad. Nunca se va a arrepentir. ¡Oh, chica! Mire, mire, lo mismo digo a Dios, Maestro. Jamás de los amases se va a arrepentir de habernos dado este breakfast, hombre, jamás. Jamás de los amases. Bueno, bueno, está bien. Sigan trabajando así. Así me gusta. Así me gusta. Vuelvo más tarde para ver cómo van. Y no era cuenta, amigo. No, ¿qué va? Les voy a ser francos. Aquellos carajos en verdad que estaban trabajando con todas las de ley. Trabajaban bien duro desde que amanecían hasta que terminaban las obras del día. Eso era todos los días, amigo, desde que consiguieron el brete. Desde que consiguieron aquel trabajo, aquel pegue. Estaban trabajando tan en serio, Willy, que oí lo que platicaban don Pancracio con mi Agenara. ¡Ay, qué muchachos estos, Pancracio! ¡Qué muchachos! Vieras cómo están trabajando en eso del tren, que pronto vendrán al galope. Así lo veo, genera. Así lo veo cada vez y cuando. Cuando paso por ahí, bien sudado, tierroso, sucio. Pero es cierto, parece que están trabajando en serio, sí. Pues claro que sí, Pancracio. Ellos quieren que pronto llegue el tren por el galope. Por eso es que trabajan así ellos. Será, genera, será por eso. Pues sí, Pancracio, ya me lo han dicho. Ellos vienen a eso de las diez a tomarse su fresquito que yo les hago. Y ahí los oigo platicar. Están entusiasmados. Ahí está la cosa. Ellos nunca pierden. Tienen su fresquito seguro a las diez. Ay, cómo no me lo había imaginado. No, sí. Ellos parece que nacieron en Jalisco. Nunca pierden. Nunca. Ay, pero qué vale, Pancracio. ¿Qué vale un fresco? Nada, nada. Pobrecitos. Vienen todos sudados, sucios, tierrosos. ¿Qué vale un fresco? Para que se les refresque un poco, pues, la garganta y que les llegue... Bueno, sí, es cierto. Nada vale un fresco. Nada vale. Es cierto. Tienes razón. Además, Pancracio, acordate que es la primera vez que va a haber tren en el galope. Con algo tiene que ayudar uno. No, 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 no. Así que no, genera. Así no, no, no. Pagando los impuestos es que se ayuda. Pero bueno, y dale su fresquito. Está bien. Lo que no sé es cómo aguantamos ese tufo que deben traer pegado con tantos sudores o chanchos que nunca se bañan. Tierra, sol, lodo. Ya me imagino el sobaco debe ser como un sobaco el loco. Sin bañarse. Qué barbaridad. Porque ellos nunca se bañan. Sudan sobre el sudor del día anterior. Se ponen el mismo vestido. A veces duermen con él. No, no, no. Debe ser un tufo terrible. Ni cien cabros juntos. Uf, qué barbaridad. Son capaces de levantar muertos como quieren, ¿eh? ¿Cómo haces, genera? ¿Cómo haces para aguantar? Ay, Dios mío, tan pesado que sos vos, Pancracio. Pues yo no le siento ningún tufo. Es que se confunda con el tuyo. Ay, pesado siempre vos. Sudado es como todo hombre que trabaja. Pero, pero de eso a que anden hediondos, no, Pancracio. Nada de eso. No, verdad, no, no, que no, que va. Que nada, ningún tufo le sentí. No, para qué, claro. Si son tus angelitos, tus consentidos. Pancracio, ¿cómo vas a sentirles nada? Yo sé que se bañan. Y vos, ¿cómo sabes? Que los andas espiando. Eh, que vieje es esto, hombre. Hasta eso se da cuenta. ¿Cómo sabes vos que se bañan? Bueno, porque no lleguen, entonces. Llega arrascobuchadoras. Eh, no, hombre, no. Está bien, genera, está bien. Pues, ve, pronto tenemos tren. Y dicen que va a ser a todo meter. Va a tener como siete vagones de carga, de combustible, para ganado. Ahí va el filiberto y nosotros. Para todo. Así dicen, Pancracio. Ay, Dios quiera. Va a ser más fácil ir a los encuentros. Al trote y a todos los lugares de por aquí. Sí, y además dicen que pronto también van a venir. Ya ves, pues, Willy, ya ves. El trabajo de aquellos carajos se notaba, hombre. Hasta de un Pancracio, pues, lo admití. Y era cierto, hombre. Lo último, pues. Estaban destacando como grandes trabajadores en aquel plantel improvisado, Willy Berto. En aquel plantel que habían hecho los del Ferrocarril Nacional. Así que, un día de esos, el capataz los reunió a todos. A todos los trabajadores y comenzó a hablarles así. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el que se pareja. Bueno, bueno. Habla la voz, ¿verdad? Bueno, bueno. Ya están todos aquí. Aquí estamos con los fierros, patrón. Sí, bueno, pues. Quiero hablarles a todos. Oigan bien. A ver, pues. El puro caretabla la voz de este. Oigan bien, sí. Es como ustedes. A ver, a ver, pues. A ver, mande usted, señor maestro. Dios, a ver. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Puedes, hombre? A ver, pues, cállense. Sí, déjenme hablar. ¿Y ahí? ¿Pero qué nunca ha comentado? A ver, pues. Ya casi todo el trabajo está terminado. Está claro. ¿Qué digo, mi hijo? Solo faltan algunos detalles que pronto saldremos de ellos. Unos toques. Saldremos a mucha gente. Eso parece tú para que saldremos. ¿Vas a dejar hablar? A ver, pues. Bueno, pues. Como por ejemplo, pues, faltan las butacas para la sala de espera. Una oficinita de venta de boletos para el tren. Ah. Unos tomacorrientes en la estación. Tomacorrientes. Picar algunas piedras que todavía falta para hacer relleno. Aquí son los guapos. Y bueno, uno que otro detalle. Ya. No, 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 no. Uno que otro. Que no hace la cuestión. Ahora bien. A ver, pues. A ver. Necesito a dos para un trabajo especial. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Necesito a Filiberto Zúñiga y Felipe Matute. Y a Bertol de nuevo. Ya que. Por favor. Ya que se han destacado como buenos trabajadores en el plantel. Ya se lo dije. Ellos se encargarán de algo muy especial. ¿Eh? Como lo es buscarme los durmientes para los rieles. ¿Cómo? ¿Entendido? Eh. Señor Capataz. Sí. A usted dijo durmiente. Exactamente. Durmiente. Uh. Uh. Sí, señor maestro. Hombre, claro que sí. Hombre, claro que sí. ¿Verdad, Filipito? ¿Ah? ¿Verdad? Uh, durmiente. ¡Verdad! Bueno. Al rato cuando todos los demás hombres del plantel de trabajo se habían retirado. El Capataz habló tranquilamente con Filiberto y Filipito para. Ultimar detalles sobre los durmientes que querían para terminar la obra. Así es que. Bueno pues muchachos. Ah. Ya saben. ¿Qué sabemos nosotros? Ya saben, dije. Ustedes me traen esos durmientes ahora mismo. Ya saben lo que es durmiente, ¿verdad? Bueno, pues este. Chufira. Si le digo que no. Uy, perdemos el trabajo. Lo perdemos. Mire, Filiberto. Ajá. Los durmientes van debajo de los rieles. Ajá. Ya. ¿Le explico? No. Los durmientes sirven para que los rieles del tren, ¿verdad? Descansen en ellos. ¿Entienden? Bueno, buenos días. Como quien dice, pues, señor maestro, los durmientes también descansan en los rieles. Como quien dice, dame que estará entre durmientes y rieles. Yo descanso en vos. Vos descansás en mí. Bueno, pues, más o menos. Así es. Más o menos. No se preocupe. No se preocupe. Mire, señor Capataz. Miro. Nosotros le traeremos esos durmientes. Claro que sí, señor maestro. Jijijijiji. Ni más ni menos, señor maestro, de obra. Nosotros ahorita mismo traeremos esos durmientes. Esos tales durmientes. ¿Está claro usted, maitrito? Eso sí, señor maestro. Usted solo nos presta la carreta con los bueyes y traemos esos durmientes, hombre. Eso sí, señor maestro. Mire, vamos a traerle lo que encontremos ahorita. ¿Verdad? Y después traemos más. ¿Estamos claros? Sí, como se enredan estos para hablar. Bueno, pues, pronto. Pronto que necesito esos durmientes. Vamos, pronto, pronto. Y así fue Willy Berto. Así fue. Al rato Filipito y Filiberto salían de aquel plantel con la carreta que les había prestado el maestro de obra para recoger, según ellos, aquellos durmientes que habían quedado por conseguir. ¿Sí? En el camino, Filiberto y Filipito platicaban. Ah, pues, sí, hombre, sí es la cosa, son babosadas. ¿Verdad, Filiberto? Ajá. Ajá. Pues, yo realmente, pues, no sé qué es eso de durmientes que nos pilló este tal maestro carajo. Pero hay que traerlo porque si no, no quedamos sin trabajo, sin pegue, bro, sin bretis. Lo mismo me pasaba yo. ¿Verdad? Mira, yo no sé qué es el carambá de durmientes, pero mira, nosotros dos vamos de la Gerardona. De la Gerardina, sí, hombre. Ahí vamos a ver qué se hace. Y no fue asunto, amigo. Al rato estaban devueltos en el plantel de trabajo. Pero no traían nada, nada. El capataz los vio venir y también se dio cuenta que no traían nada. Bueno, maestro, aquí están sus durmientos. Mírelos, todos estos son los durmientos. ¿Qué le parece? ¿Pero cómo? ¿Qué es esto? ¿Ah? Estos no son ningunos durmientes. Estos son unos borrachitos. Yo quería durmientes para los rieles del tren. ¿Qué pasa? Momentito, momentito, señor maestro, momentito. No, estoy sufriendo. No, es que no vamos a aclarar las cosas como son. Usted sabe que nosotros somos buenos trabajadores, momentito. A usted nos pidió durmientes. ¿No es así? Sí, pero estos no son durmientes. Son borrachos y picados que quién sabe de dónde los fueron a sacar. Se hubieran dormido. Claro que sí, maestro. ¿Qué? Son durmientes, ¿no? Solo durmiendo viven en la cantina de la Gerardona, hombre. Picaditos que solo duermen y duermen. Luego, ¿son durmientes o no? ¿Ah? ¿Son durmientes o no? Dígame. Claro, claro, hombre. Ellos pueden perfectamente dormir a los rieles. Son durmientes. Son durmientes. Ay, Dios, hombre. Miren, pardeléperos. Valos. No, no me quito. Sinvergüenzas. Oye. Caballos. Animales. Se me van de aquí. Inmediatamente. No, señor Capatán, miren, nosotros. Se me van. Si no quieren que los eche preso. Pero cómo no se puede. Se me van de aquí, ya. Ay, Dios, pero ni están dormidos. No, no, no. ¿Qué tal, güey? Le llevaron una carretada de bolos, hombre. Picados que se mantenían durmiendo en las afueras de la cantina donde las Gerardones. Como Roy Flores. ¿Sabes quién era el primero que iba allí? Concho el Palmado. Roy Flores. Que solo durmiendo vive. Corporito. Verardo. También solo durmiendo vive Milton, hombre. El negrito Quiroz. Alejandro Cordonero. Ahí iban todos roncando. Ahí este, Wilberto. Si lo único que no iba a... La Culebra iba allí. Manuel Jarkina iba allí en la primera fila. Lotario. Todos iban allí. Una carreta de bolos le llevó. De durmientes de donde las Gerardonas, ¿sí? Auténtico el cuento, Wilberto. Si lo querés creer, pues creerlo. Si no, pues cosas tuyas. ¿A dónde? Yo de la cabra voy a sacar otra pandilla. ¿Vos sabés qué cosas son los durmientes? Los troncotes madera que van debajo de los rieles, hombre. En las líneas del tren. Esas son las trozas que van debajo de los rieles. Ahí nos vemos, vamos.